Señores, vamos a presentar a la elegida del público, 82 años. Tomá, fuerte el aplauso para presentar a Emiliano P. Álvarez y a la señora Nelly, con toda la familia. ¡Cam Jalí! ¡Vamos, Nelly! ¡Hola, Nelly! ¡Te lo vas a aprender! Con razón no vino el otro. ¡Qué carácter! Ya me venía puteando allá. Yo escuchaba... No escuchaba, pero venía haciendo así como... No sé. Primero, me enc... ¿Cómo? Yo soy un hijo de puta. ¿Cómo hijo de puta? Nelly, estamos... Primero, te digo que es muy linda Nelly. Lo primero que decir, no la conocía personalmente. La había visto solamente de Nadie Dice Nada. ¡Vamos, Nelly! ¡Epa, epa, epa! Me encanta, me encanta. Yo no vengo a levantarlo. Muy bien, está perfecto. ¡Se van y te... Como el acoci... Sí, me parece. ¿Vos tenés...? Ni en pedo. Ni en pedo, perfecto. No, no. Te vienen a arreglar los pies que te vienen... No, no venís en ese plano. No, no venís en ese plano. Son las que te cantan en el oído. ¡Pajeras! ¡No! Perdón, no me quedó claro qué significa... ¡Pajeras! Ah, tremendo, tremendo. Son de pajeras, y vos peor. ¡No, Marcelo! ¿Viste cómo no me equivoqué cuando te dije que eras un putaniero? ¡No, no, no! ¿Viste, Marcelo? Pero qué feo, o sea, no... Viste lo que dice la señora, ¿no? Pero es como... Preguntale dónde sacó el dato. No sé, no sé por qué cosa que dice esa. Yo no la conozco a la señora, o sea... Flor de putaniero, dale. Pero perdón, si me conoce del aire. Yo no la conozco, nunca la conozco en una vez en mi vida. No la conocés de antes. Perdón, no ha venido tu novio lo que veo. Perdón. Perdón, ¿estás de novia? Mi novio no se presta a esto. Ah, ¿no lo traés acá? No se presta a esto. Es serio. ¿Es serio? ¿Y qué? Nosotros que somos jodas acá. Yo soy yo, la loca. Vos sos la loca. Qué bien que estás. Opa, opa, opa. Gracias. Pero me hubiera gustado verlo a tu novio, por ejemplo, acá. Sí, claro. Yo levanto a uno que quiere ser mi novio, nuevo. El que levanta el dedo. El pelado le gustaría entrarle acá, pero ¿quién es el...? Es otro novio este. ¿Quién quiere ser mi novio? Acá hay uno que quiere ser... Perdón, vos querés ser el novio, pero tiene novio. ¿Cómo querés ser el novio? No entiendo. ¿Quién sos vos? El oficial. ¿Qué oficial? ¿Oficial de policía o oficial de novio? De policía. Soy amigobio. El turco soy. ¿Vos sos el turco amigobio de ella? ¿Qué tiene un novio y un amigobio? Afirmativo. Afirmativo. ¿Es oficial de policía? Y es canta. ¿Cómo? Se presentó hoy como novio. Si no, lo conozco. No. No me diga que le estás gorreando a tu novio. No. Me trajo levante de tu programa, ¿eh? ¿A partir de acá levantaste más? Sí. Sí, pero ¿cuándo vamos a tomar el vino que prometí? De verdad, yo había quedado en tomar un vino con ella. ¿Le dijiste? Eso es más falso que billete de 200 dólares. Pero vamos a tomar el vino. Si nos conocimos hoy. Si no, el otro día le digo, ¿cómo se fue si yo tenía la botella de vino preparada en el camarín? Quiero para niquear, para tomar un vino. ¿Para qué? Yo también, yo, ¿quién te quiere? Pero al contrario, lo que menos quiero es sexo con vos. No quiero. ¿Qué miedo con vos? Está bien. Con vos es sufrir, flaco. No, no quiero que sufrir. Flaco, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Marcelo, ¿te conoces de algún otro lugar? Pero, ¿por qué la detraga? ¿Por qué? ¿No ves que me dice cosas? Usted, Jópez, fue de ser. Con vos, tengo que estar mal, mal. Es sufrir. Dormir con el culo. No, sufrir. Tengo que dormir con el culo en la mano. ¡No! ¡Vale de sufrir! Perdón. Te agarró calor y es que baila. No, es tremendo. Vamos, Nelly. ¿Quién la trajo? No, Nelly, tréme. Está más tranquilo. Mirá acá, la gente te quiere ver. Ojo que me prometiste un vino. Vamos a tomar el vino. No seas un boludo, ¿eh? No, no seas un boludo. A ver, sos viñoto. ¿Dónde caes? Sabés que estuve hablando con el tirri. Me gustó el tirri también. Ah, le gustó el tirri. Es más joven el tirri. ¿A dónde vas? Que vas caminando para adelante. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Las cámaras están ahí, Nelly, no sé. Me dijiste que vaya para allá. No, jamás. Que está bien, no me caes más a pedo eso. No, tenés que bailar ahora. Le estoy poniendo una lexiera al programa porque estaba bastante aburrido. En serio, mirá, tremendo. Estaba aburrido. Pero el otro día me dijeron que te fuiste enojada por no bailar. Porque no, te fuiste enojada por no bailar. Caliente, qué diferente. Porque no, te dijeron no bailás. Obvio. Tienen que respetar a la vieja. No, ¿y por qué? A mí me dijo Jope, no va a bailar. Y le digo, mirá, a mí me parece una falta de respeto. No estoy de acuerdo. A la abuela. Yo para mí no sos vieja. Viejos son los trapos. Claro. Así que guarda. Y ustedes, allá tenemos los chicos del streaming. Es como lo que hace Nico Quieto, pero acá... Claro. Hola, Nelly. Me invitaron. Tenés que venir. Venite, Nelly. Tenés que venir, amor. Allá voy. No sé si le gustan mucho los streamings a Nelly porque... Hacer quilombo voy, si no, no, al pedo. Quiero, no. Escuchá, Marcelo. Dice que le tiró la bronca a Luso ahora. Claro. No sé si le gustan mucho los streamings. Nico Quieto es mi amigo Luso. ¿Te ven? Claro, pero ¿qué pasa? No, 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 no. No, no, está Nico ahí. No, ahí está Cris, está Brenda. Están los chicos del streaming del Bailando. Claro. Luso es otro streaming también. Claro. Amigos. ¿Qué pasa si estuviese Nico? Perdón, yo caí acá de pedo. No era la idea. La idea, no era la idea. Bueno, casero. Ah, tesoro, vos tenés un ojo biónico. Viste, esa es para mí. Pero yo no fui. Éramos 50 abuelas. ¿No te pudiste fijar en otra? Me gustaste vos. Yo, a ver, la atracción, apenas te vi, dije, wow. Por la boca. ¿Cómo? Por el pico. No, dije, qué mujer sensible. Yo encontré en vos una cosa sensible. ¿Sensible? Más, encontré tu corazón. ¿A dónde? Lo tengo. No me mires así que me pillo. No, que yo.